qué tal gente soy nacho del pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción vamos a ver qué onda loco santa fe clan problemas este artista tan versátil me se va porque no sé para dónde va a ir realmente sé que el rap es su digamos su estilo madre pero también puede cantar puede hacer corridos así que no sé para dónde va a ir pero bueno vamos a disfrutarlo loco vamos a ver qué onda puro rap de los noventas puro santa perro sampleito sampleo ese no ya tengo varios problemas el mismo dilema salgo a las tres cuando la gente se duerma mucho problema la droga se quema una ansiedad que mejor de mi sistema tengo muchos problemas la droga se llama una ansiedad que mejor de mi sistema metido en problemas el mismo dilema salgo cuando la gente se duerma a ver loco antes de que vaya con ese doble tempo me parece súper interesante imprese una de las cosas que más me atrapa de él este como como esta manera de generar las capas de las barras con la voz bien arriba a la segunda voz bien arriba con un volumen justo para que no digamos para que no peleen y me parece que genera un estilo que siempre es algo que me atrapó de él no al poder cantar puede hacer este tipo de cosas que me parecen súper enriquecedoras para el beat y para su estilo no para generar algo que que no que nadie hace no porque realmente yo creo que nadie hace algo así así que sigamos loco vamos a ver qué hay algo loco que me hubiese gustado que vi ahí por ahí lo vi tocando el acordeón pero no sé si creo que escuché algo de acordeón me hubiese gustado que lo añada más a la instrumental hubiese quedado buenísimo porque tiene esta cadencia la instrumental bastante a medio tiempo no que creo que le hubiese quedado bien algún tipo de patrón o algún tipo de arreglo con el con el acordeón creo que hubiese quedado buenísimo eso sigamos 3 cuando la gente se duerma aunque digan que mi vida loca ya no tiene cura yo sigo en la calle pedico a marihuana y roca siempre somos los que hacen un desmatre para los reales para mis carnales para el tornillo y para miraballe para los barrios de méxico para jalisco también para whatsapp no dejo que me pincel ni que la poli me repince que traigo mi hierba con cuatro cartuchos una 9 y un r15 desde los 13 yo tiro la s si no te parece muérete como se mueren los peces con su propia boca está al revés el arreglo ahora que locura ando patrullando el barrio en la troca ya tengo varios problemas el mismo dilema loco se dieron cuenta que el arreglo que yo les nombraba antes de la voz digamos la voz natural y la octava arriba en la parte del doble tempo lo hicieron al revés digamos para darle una dinámica con más energía él sube el tono cuando hace el doble tempo igualmente le deja la voz digamos como arreglo la voz más natural más grave se la deja de como también de arreglo me encantó eso me encantó y vi ahí había unos destellos del del acordeón que me hubiese gustado que esté más porque creo que musicalmente fíjense como que lindo que queda salgo a las tres cuando la gente se duerma muchos problemas la droga se quema una ansiedad que me jode mi sistema ando metido en problemas el mismo dilema salgo a las tres cuando la gente se duerma droga dinero y fama viejas tequila y cago a más porra si se arma el drama poncha prende y fumar la herida devuélveme la vida ya cuando le entran no existe la salida tenemos de la blanca y marihuana de la chida siempre a la orden lo que el jefe me pida la muerte ya me quitó varios amigos y si me dolió y sigo gracias a dios yo nunca me rindo siempre doy acción rompió un poco la voz sí maldita tentación me está consumiendo mi pincha adicción ya no tengo miedo porque sé que puedo me gusta el peligro siempre me arriesgo a la verga el ego seca luego luego traigo pintas yo la se nota cuando llego nunca me aguantan yo lo saco del carril ando aquí en la santa fe contando los de mil fumo marihuana y también le pongo al cachis un saludo para las pavelas de brasil un río de sangre en el callejón no fue mi intención no quiero ir a prisión ir al hospital será la única opción todavía no me quiero ir para el panteón allá para Sinaloa allá para mi familia para Guanajuato allá tengo mi familia mandale, mandale acordeón para todo el bandón ya saben que aquí estoy al mero millón siempre traigo fusca y le entrucha al convoy me encanta que le añada en mi callejón al mero millón ya tengo varios problemas el mismo dilema salgo a las 3 cuando la gente se duerma muchos problemas la droga se quema una ansiedad que mejore mi sistema ando metido en problemas el mismo dilema salgo a las 3 cuando la gente se duerma siiii 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 ¡Qué pedazo de artista, loco! ¡Qué pedazo de artista! Es increíble cuando tenés un montón de recursos, como los tiene él, generar toda esta cantidad de dinámicas, ¿no? Tanto tener como estas dos posibilidades de la voz grave, octava arriba, voz arriba y la voz de pecho, digamos. Me parece que eso está buenísimo. El hecho de que pueda tocar y enriquecer las instrumentales con instrumentos típicos, ¿no? Y sus raíces, que eso está buenísimo. Creo que Santa Fe logró como fusionar sus raíces al rap y realmente generar un estilo muy único. El beat es súper pesado, me encantó. Sobre todo porque esta cadencia del bombo y el tambor, ¿no? Bombos y tambores pesados para generar como este groove, ¿no? Muy buen bajo, esa... Había como un corito de desempleo. Me encantó realmente, me pareció un temazo, loco. Me pareció un temazo. Y sobre todo con mucho power, con mucho power. Es un artista que te puede generar muchas capas. Ah, y la capa esta que me desbloqueó a mí, que no la conocía, cuando rompe, rompió, cuando habló de, digamos, de cosas muy personales que le pasaron en, digamos, la parte C del tema, que hasta rompió un poquito la voz. Eso me encantó. Creo que es un recurso que es una bomba también. Así que nada, loco. Si les gustó en el like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme ahí en Instagram, Nacho La Huerta. Ahí estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse, loco, a este canal, que hay mucha gente que ve los videos que está suscripta. Para que ustedes hace un click. Para mí es un montonazo, loco. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!